Hola amigos televidentes de Hogar TV, que rico volverlos a ver en este programa Sabor en Casa. El día de hoy les tengo una receta súper tradicional, súper deliciosa y súper fácil de hacer. Con un ingrediente que es muy fácil de conseguir en nuestro territorio que son las manzanas. El postre de hoy se llama manzanas asadas a la canela. Mi nombre es Pilar Beltrán, vengo de Moca Postres y Café y espero que esta receta sea deliciosa para todos ustedes. Es realmente algo muy fácil, una receta de la abuela. Entonces los invito a que veamos los ingredientes que necesitamos para hacer este rico postre. Gracias por ver el video. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya tenemos nuestras manzanas lavadas. La idea es que sean manzanas rojas y grandecitas porque las vamos a rellenar. Entonces lo primero que vamos a hacer es con un cuchillo le hacemos un circulito a la manzana y vamos a tratar de desocupar la tercera parte de la manzana. Es decir, por el centro vamos a quitar todas las semillitas y un poco de la carne de la manzana. No se trata de desocuparla completamente, hay que dejar una base de fruta, pero sí vamos a tratar de quitarle la mayor parte. Yo lo estoy haciendo acá de una manera muy sencilla con el cuchillo, pero pues hay un instrumento que es para quitar el corazón de las frutas, que es muy fácil, que solamente se perfora la fruta y se le saca el corazón. Ese también funciona muy bien, pero yo lo hago acá con el cuchillito porque es como lo más común, como lo que todos tenemos en casa. Entonces vamos a hacer que nuestra manzana quede como una canastica, más o menos, ¿verdad? Y ese proceso lo vamos a hacer con la otra manzana. En este caso pues yo tengo dos manzanas, pero si ustedes son una familia de cinco, pues una manzana para cada uno serían cinco. O sea, la cantidad acá realmente no interesa mucho, sino de acuerdo a lo que ustedes necesiten, a los invitados. Este postre es muy rico para después del almuerzo, para una celebración especial. Entonces, de acuerdo a la cantidad de invitados o de comensales, pues se hace por unidad una manzana para cada uno. ¿Listo? Una vez que le hemos sacado todas las semillitas, todo el centro de la manzanita, que nos quedan más o menos unas canasticas así, vamos a reservar, vamos a colocar un poquito de juguito de limón en la manzana para que no se nos oxide muy rápido. Colocamos jugo de limón. Muy bien. Vamos a revolver el azúcar morena. La idea es que sea azúcar morena, también lo pueden hacer con azúcar normal, pero el azúcar morena lo que nos va a dar es como un color caramelizado. Y en realidad es un azúcar menos tratada, entonces se carameliza mucho más rico en el horno. Vamos a colocar el cuartico, un cuartico de pimienta. Si ustedes consiguen pimienta de jamaica, mucho mejor, pero si no la consiguen, entonces se puede hacer con pimienta normal. Y vamos a colocar media cucharadita de canela en polvo, que es lo que le va a dar como el toque a estas manzanas, un toque muy francés y muy de la abuela. Entonces vamos a colocar media cucharadita de canela en polvo. Vamos a tratar de formar como una sola mezcla. Vamos a mezclar, 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 mezclar el azúcar con la canela y con la pimienta. Lo que hace la pimienta es como darle un toque un poco agridulce y que no nos vaya a quedar como hostigante. Le da un toque también como muy chic, digamos, a la hora de comer y que nos contrarresta un poco como el dulce del azúcar. Listo. Ya tenemos entonces revuelto acá nuestra azúcar morena y lo que vamos a hacer es rellenar las manzanas con esta mezcla de azúcar. Azuquita. La idea es que nos quede un poquito bajito, no tampoco tan lleno, porque eso siempre en el horno herve y de pronto se nos puede regar. Esta es la idea. Así deben quedar nuestras canastas de manzana. Y la mantequilla es como la que nos va a cocinar, digamos, la manzana. Entonces colocamos un cuadrito de mantequilla. A cada, un trocito, un cuadrito. A cada manzana. En este caso yo voy a utilizar este molde. Ustedes lo pueden hacer en una refractaria de porcelana, lo pueden hacer en cualquier molde resistente al calor. Lo importante es que sea hondo, porque a las manzanas vamos a colocarles agua para meterlas al horno, para que no se nos vayan a quemar y no se nos vayan a pegar. Entonces de esta manera, quedan así. Vamos a colocar el agüita. La idea es que el agua cubra apenas como una tercera parte de la manzana, que no vaya a ser demasiada tampoco, que pronto al hervir el agua se nos bote encima. Entonces es más o menos como un baño María. Y una vez que ya las tenemos así, hemos precalentado el horno. Perdón, no olvidé decirles, lo primero que debemos hacer es precalentar el horno a 190 grados, para que mientras hacemos el proceso de arreglar nuestras manzanitas y eso, pues el horno ya esté caliente. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a colocar las manzanas. Deben durar en el horno aproximadamente una hora. De todas maneras, las vamos mirando y con un cuchillito, cuando ya sentimos que están blanditas y que por encima está súper dorada el azúcar y las vemos ya horneadas, pues ese es el momento de retirarlas. El tiempo aproximado es de 40 a 50 minutos. Entonces vamos a ver cuál es el resultado y cómo las vamos a decorar. Bueno, ya pasó una hora en el horno. Vamos a mirar. Esto huele riquísimo, delicioso. Ya tenemos nuestras manzanas totalmente cocinadas. Como ven, tiene un color dorado delicioso y el caramelito está totalmente derretido. Lo que vamos a hacer para el emplatado de estas manzanas es vamos a tomar un poquito de... del mismo caramelito que se nos formó con el azúcar. Listo. Y aquí tenemos nuestra deliciosa manzana. Esta es la textura que debe tener, totalmente blandita. Vamos a montarlas. Estas manzanas se pueden acompañar con una bola de helado de vainilla encima o con el dulce de su preferencia. Yo traje un poquito de dulce de mora para darle un poco de color al plato. Vamos a colocar la canelita. Y vamos a rociar un poquito de la azúcar que tenemos con la pimienta alrededor. Esto se acompaña muy bien con una bebida sin azúcar o baja en azúcar porque es un postre pues bastante dulce para endulzar cualquier paladar. Una receta de la abuela muy fácil que podemos hacer cualquiera en casa. Recuerden, mi nombre es Pilar Beltrán de Moca Postres y Café. Si se les olvida la receta o cualquier cosa quieren agregar o discutir acerca de ella, en mi página arroba mocapostres en Instagram o arroba mocapostres en Facebook. Y el teléfono para pedidos es 316-758-8860. Muchas gracias y no se pierdan el próximo programa. Gracias. Gracias.